Amigos de la música, reciban un saludo de la gente de Canal 3 y de los que hacemos 3 grupper. Días pasados recibimos la invitación exclusiva para estar con el grupazo Cañaveral, que siendo colombianos han creado todo un estilo de baile, música y diversión. Su talento y sus colaboraciones han llegado a muchas partes del mundo, gracias a la familia Pavón por escoger al Canal 3 y entregarnos aquí esta importante exclusiva. Mi nombre es Dayron Pavón, tambor alegre del Grupo Cañaveral. Mi nombre es Humberto Pavón, director general del Grupo Cañaveral. Emil Pavón, todólogo de Cañaveral. Bueno, andamos en una gira de diversos compromisos laborales y también de promoción en algunos programas y radiodifusoras y pues siempre con el gusto de venir a interactuar con nuestra gente latina, nuestra gente mexicana, gente que de verdad viene a Estados Unidos a salir adelante, a hacer todo lo posible por tener una mejor vida y pues nosotros nos sentimos bendecidos de traerles nuestra música, que acepten nuestra música y que lo interpreten como felicidad cuando escuchan la música de Cañaveral. Bueno, el tema es una fusión reggaetón con cumbia, es un tema dueto con un puertorriqueño llamado Valentino, el tema de Niki Jam. Contentísimo porque en México se ha colocado en el top del ranking como las canciones más sonadas y de mejor posición en estaciones tanto gruperas como de pop. Y pues es una bendición porque nosotros somos una agrupación tropical, donde por ser tropicales estamos en el género grupero en México. Y poder entrar con esta música y con diversos temas que hemos hecho anteriormente, como No te voy a perdonar, con la versión cantada por María León de Playa Limbo. Tienes Pianza Rosal con Jenny Ann de Métrica, que es una cantante londinense. Y ahora este tema de la noche con Valentino y el tema de Niki Jam, pues nos sentimos muy satisfechos de que el público, las generaciones actuales, pues estén disfrutando la música de nosotros. Pues bueno, el 20 aniversario es próximamente dos décadas de bendiciones. Estamos preparando un disco muy bonito con varios invitados de diversos géneros que están ya grabando con nosotros, género ranchero, género urbano, género latin pop, género rockero, mucha gente, poperos, gruperos que ya están grabando con nosotros para este evento aniversario. Y pues es un verdadero privilegio compartirlo con nuestro público, que son los que nos han hecho realmente estar en la posición donde estamos y que sigamos echándole ganas para poder compartir con ellos. Además, el padre y el hermano de Emir también expresaron su satisfacción por estar en nuestros espacios televisivos de Canal 3. Que sigan apoyando este gran tema que estamos precisamente ahorita promocionando fuerte, que se llama La Noche, que es un tema muy actual. Cañabrales de un principio siempre ha querido cubrir no solamente un grupo de personas, sino todos los ámbitos, en el sentido también de edades, niños. Entonces, saludar a toda la gente, que sigan apoyando al grupo y que pues a la brevedad empiecen a escuchar este tema que les va a gustar mucho y espero pues que sigan con ese apoyo que siempre nos han dado. Como decía mi hermano, agradecerle mucho a Dios por todos estos 20 años ya de carrera artística y que sigan muchos más y que pues la gente nos siga apoyando. Un abrazo y un saludo para todos. No más quiero también saludar a toda la gente, todos los latinos, especialmente a la gente mexicana, que es la que nos ha seguido durante unos 20 años precisamente. Y muy contento de estar acá, nos ha ido muy bien en la gira. Hemos estado en muchos lugares y los lugares todos llenos, abarrotados. Y eso pues es una cosa que se lleva uno un buen sabor de boca, de ver que la gente como corresponde. Antes de despedirse, la familia Pavón dejó un claro positivo mensaje musical para todo el público de Canal 3 en Mexicali. Simplemente disfrutar, gozar, conectarse con lo que está haciendo Cañaveral, que siempre hacemos las cosas con mucho amor y pues que nos sigan a través de todos los programas, todo lo que estamos haciendo, todo lo que realmente la gente y los medios, pues realmente Dios y la vida nos da y nos guía para hacer. Redes sociales como Grupo Cañaveral Oficial y Grupo Cañaveral Oficial, la página www.grupocanaveral.com.mx y en Face, en Twitter, en Instagram como Grupo Cañaveral Oficial. Mis redes son igual en Twitter, Instagram, Face y Periscope, como emirpavóncomegrande, arroba emirpavóncomegrande y también un saludo para el promotor que nos trae el reembolsable de que estamos aquí, Federico Cruz de Cruz Entertainment también, sabroso para todos ustedes. Cañaveral, un grupazo latino con música de exportación. En la cámara y en la edición, Roberto, Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo para 3 Grupero, Canal 3.